Bienvenidos a Zona Golf Televisión, el programa de golf de la Televisión Canaria. En el programa de esta semana, Pancho nos enseñará a aprochar, no con los weches, sino con maderas, con híbridos, para pegar ese golpecito tendidito, rodando, que la bola entre y ruede, muy al estilo de aquella victoria en el British de Todd Hamilton, que siempre aprochaba con sus híbridos, con sus maderas, entra la bola rodando, luego es un pat, y es una manera muy efectiva de ahorrarnos muchos golpes. En la sección de material hablaremos del bounce, ese numerito que traen también los weches, aparte de los grados del wech, y que es muy importante a la hora de poder pegar un buen golpe y que el wech responda correctamente. Comienza Zona Golf Televisión. Hola, bienvenidos a Zona Golf Televisión. Bueno, hoy vamos a dar un golpe que me han pedido en varias ocasiones por mail que lo expliquemos. Se suele ver mucho en los torneos de profesionales, en el tour americano, tour europeo, etc., y es hacer una especie de chip, pero no lo hacemos con un hierro, sino lo hacemos con un híbrido, o con una madera 5, con una madera 7, con una madera 3. Entonces, yo he elegido, por ejemplo, para explicarlo, un híbrido. Tengo un híbrido de 16 grados, que es muy parecido en grados a la madera 3, que suele tener 15 o 14, y este es el palo que yo voy a utilizar. Entonces, el tema es que si nosotros fuéramos a patear de donde estamos actualmente, la bola tendría un rozamiento prácticamente después del golpeo continuo con la hierba. Mientras que si lo hacemos con un híbrido, con una madera 7, con una madera 5, que tiene mucho más grado, pues el primer bote, después de golpear la bola, que va a dar la bola, es un poco más adelante. O sea, que va a crear una especie de tuckspin, que va a hacer que este golpe sea mucho más fácil que patear. En ningún momento digo que patear no sea bueno. Conozco gente, jugadores que patean desde fuera, y patean incluso mucho mejor que yo desde dentro. Pero ese no es el tema. Yo les estoy dando una variante más que podrán utilizar en sus juegos si lógicamente lo practican. Entonces, como decía, yo he elegido un híbrido de 16 grados. Y como verán, yo tengo aquí bastantes cosas que no están nada buenas para patear. ¿Vale? Cuando la hierba está muy alta, es preferible no patear, porque o lo tienes muy, 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 muy practicado, o tienes que dar un sopa por la bola impresionante. Entonces, cuando viene esta parte, que es con este palo, que el primer bote lo va a levantar un poco, y luego va a hacer una especie de tuckspin. La técnica para hacerlo sería prácticamente muy parecida a un pad, pero hay que practicarlo, como siempre digo. Bien, voy a dar algunos golpes para que vean cómo rueda la bola, que rueda bastante mejor de lo que uno se piensa a la hora de golpear la bola y a la hora de rodar en el campo utilizando este palo, ¿vale? Voy a ir, por ejemplo, a los 8. A verlo. Venga, bueno. Bueno, ¿han visto cómo salen los golpes cuando utilizamos un híbrido, una madera 5, una madera 3? Es relativamente sencillo de utilizar, hay que tener mucha paciencia y sobre todo conocer un poquito otra variante de golpes que en un momento les puede ayudar muchísimo cuando está el green muy rápido, cuando estamos muy fuera de green, cuando está la hierba muy alta y no se puede patear. Esta es una buena opción para que puedan practicarla y puedan desarrollarla e incluirla en su juego. Espero que les haya gustado y como siempre les digo, por favor practiquen esto sin practicar, aunque lo ven a hacer en la tele, si lo van a hacer su primera vez cuando están jugando un partido probablemente les haga mal. Así que por favor practiquen y verán como esto les ayuda bastante a mejorar su vuelta, su recorrido en una vuelta convencional. Hasta la semana que viene. En la sección de material de Zona Golf Televisión de esta semana hablaremos de estos otros numeritos que tienen los wets. Siempre hablamos de grados, siempre hablamos de si yo uso el 60, el 56, el 52, pero pocas veces hablamos o se discute del bounce de los wets. Y me preguntaréis, ¿qué es el bounce del wets? ¿Qué es ese palabra que Ovidio nos trae hoy a Zona Golf Televisión? Pues básicamente es el ángulo que el palo forma al apoyar. Ese sería el ángulo aquí, que es el ángulo que forma el palo a apoyarse en el suelo. ¿Cómo influye eso en el golpe? Pues influye de manera importante, ya que en función del tipo de terreno que estaremos jugando necesitaremos jugar con un bounce u otro bounce. Por ejemplo, este que tengo en mis manos, es decir, estas sets de Cleveland, que además era buvía golf, esta oferta a 65 euros, que es un gran precio. Vemos que hay de 16, de 10, de 8, incluso el 16 y el de 10 tienen la misma graduación. Es decir, ¿cuándo se aconseja jugar con un bounce alto? Lo tendríamos para aquellos wets que queramos para jugar en rafa alto, es decir, nos va a permitir pegar un mejor golpe en hierba alta o bien en aquellos bánkers donde la arena esté muy suelta, haya mucha arena, un bounce alto nos va a ayudar siempre. Este 56-10, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Es un bounce medio. Se utiliza cuando la bola está en calle para jugadores que son chuleteros, es decir, las condiciones no son de mucha humedad. Es decir, para mucha humedad quizás nos volveríamos otra vez al bounce alto, pero también va a depender un poco, en ese caso, de las sensaciones del jugador. Los wets con bajo bounce o incluso sin bounce se van a utilizar para aquellas condiciones donde la calle esté muy dura, para condiciones de tierra, para condiciones de bánkers con muy poquita arena. Nos va a facilitar ya que ahí al entrar el palo, al tener muy poquito bounce, el palo no va a rebotar en el suelo y el impacto será mucho más sólido. Por lo tanto, obtendremos el golpe que nosotros queríamos desde un principio. Por lo tanto, ya sabéis que a la hora de comprar un wedge es importante no solo los grados para tener más o menos distancia, sino también el bounce y teniendo en cuenta las condiciones en las que esos wets van a ser jugados. Lluvia, seco, bánkers con mucha arena, bánkers con poca arena, son aspectos que hay que tener muy en cuenta a la hora de seleccionar nuestro siguiente wedge. Lluvia, seco, bánkers con poca arena, bánkers con poca arena, son aspectos que hay que tener muy en cuenta. And when you're out there Without care Yeah, I was out of touch But it wasn't because I didn't know enough I just knew too much Does that make me crazy? 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 And all that you have In the time of your life But think twice That's my only advice Come on now Who are you? Who are you? The golf is the sport that is most popular For everything Because it is exercise Because it is sport Because it is more contact with nature That normally Of any other sport Or many sports And that is why I think That we are fomenting With success The last year I had the chance I had the chance of I had the chance of In the ITV In Berlin In Berlin In Berlin In Berlin In Berlin In Berlin Well, even the golf In Lanzarote 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 To move on Through technology In Lanzarote In Lanzarote In Lanzarote In Lanzarote MVP In Lanzarote In Lanzarote In Lanzarote In Lanzarote In Lanzarote To nurse ! You 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 이나 haciendo hay una gran conciencia en este momento institucional y social de que tenemos que llevar a cabo una reconvención del sector para modernizarlo y en ello estamos en este momento Es decir, hoy el turista que quiere practicar deporte encuentra en Gran Canaria una variedad impresionante para la práctica de ese deporte que le guste practicar, entre ellos el golf, naturalmente. Hemos sido reconocidos el año pasado para 2013 como el mejor destino turístico de golf de toda Europa. Es el destino de golf. La oferta de golf de Canarias es, con toda la seguridad, la mejor oferta turística española en cuanto a las posibilidades de jugar en diferentes campos, diferentes islas. Y aparte de hablar, hay que hablar del hecho de la importancia de los campos de golf a nivel nacional. Sí, van asociados. El deporte y el turismo van asociados en todos los niveles. El turismo somos todos, el turismo es tarea de todos y todo lo que se puede añadir, todos los sectores y todos los mercados es importante para el turismo. Es decir, el golf también es importante para Gran Canaria porque además disponemos los campos de golf, según los golfistas, podemos jugar los 365 días del año y eso es importante, eso en todos los destinos ocurre. Una simbiosis magnífica porque golf es turismo de calidad, es un deporte que los aficionados al golf juegan durante todo el año y además sienten esa necesidad de jugar, porque caminan, hacen ejercicio, etc. Y Gran Canaria te permite hacerlo durante todo el año, cosa que ellos en muchos de sus países no pueden hacer porque están helados los campos a 18 grados bajo cero o a cero grados, simplemente es muy difícil poder jugar al golf y eso les permite venir a Canarias, que además es un turista que gasta más de lo habitual, porque es un turista de alto standing y nosotros tenemos seis magníficos campos de golf y tenemos un magnífico destino y una magnífica planta hotelera. ¡Gracias! Bueno, el Vital Suite Residencia, Salud y Spa, lo que intentamos es que precisamente eso, que se sienta como en el paraíso. Tenemos muchísimos jugadores de golf que vienen de todos los países, sobre todo alemanes, suizos, estamos trabajando bastante ahora con escandinavos también y la verdad es que estamos muy contentos y prueba de ello es que se está trabajando bien, es que los clientes están volviendo. Estamos totalmente vinculados, tenemos hasta un espacio especial para que el cliente guarde sus palos, relaciones magníficas, que además este año nos estamos planteando incluso hacer un torneo, un circuito, no un circuito, un torneo de golf en Vital Suite, es lo que estamos estudiando y bueno, para colaborar con el deporte. Sí, en el caso nuestro de Gran Canaria, de Gran Canaria Golf, la asociación viene a Fitur como todos los años y más este año 2013 porque como sabrás hemos sido nominados mejor destino de golf de Europa por la Yacto, la isla de Gran Canaria y es una razón de peso solamente esto como para venir y reforzar la imagen y la marca de Gran Canaria Golf. Tenemos siete campos, por si contamos que el salobre son dos de 18 hoyos. Sí, ahora mismo realmente Gran Canaria con siete instalaciones de 18 hoyos, tenemos una oferta suficiente como para considerarnos un destino de golf. De hecho, nos visitan casi 180.000 turistas o clientes de golf, jugadores de golf, durante todo el año para la práctica turística del golf, lo cual, bueno, pues son unas cifras que lógicamente nos ponen como un destino de golf importante en el panorama nacional y europeo. En los últimos diez años en los que estamos trabajando y en los que empezamos a configurar la asociación, hemos crecido todos los años y esto es un dato buenísimo, incluso los años de recesión económica, el golf en Gran Canaria creció en 1%, por lo tanto, en ese sentido, los empresarios y el sector están muy ilusionados y apostando por un producto como es el golf, que realmente trae unos réditos importantes para la isla. Hombre, el golf es un atractivo para las islas, que trae a muchos golfistas, a muchos jugadores, disfrutar, como tenemos en Canarias, del mejor clima del mundo, pues permite el poder jugar al golf en el mes de enero, pero también hacerlo en el mes de agosto a una temperatura inmejorable. Y además, el jugador de golf, bueno, pues luego aprovecha para conocer nuestra gastronomía, para disfrutar nuestras costas, en fin, es un turista que además, por el gasto que deja en la isla, en comparación con un turista, digamos, tradicional, el sol y playa, pues es más helado. Por lo tanto, es un turismo que, por supuesto, nos interesa y en las islas contamos con magníficos campos de golf donde se puede practicar este deporte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El golf es uno de esos elementos necesarios para que la oferta de sol y playa, pues se complemente, es decir, hay muchísimos turistas que no solo es ir al sol, no solo es ir a la playa, no solo es baño en la piscina, sino que además les gusta, pues, practicar algún deporte. Y en Europa el golf es un deporte no de élite, es un deporte que practican por gran parte de los ciudadanos de los distintos países de la Unión Europea y, por lo tanto, que tengamos instalaciones de ese tipo en Canarias, pues es fabuloso. En San Martín, pues tenemos varios campos de golf y esos varios campos de golf nos hace, pues, eso, que seamos competitivos desde el punto de vista turístico. Por lo tanto, el que hiciste instalaciones como la de Maspalomas, como la de Salobre o como la de Melonera, pues de alguna manera nos llenan de absoluta satisfacción de tener campos de primer nivel, que los deportistas, digamos, y practicantes del deporte, pues acuden a nuestro destino y se encuentran, pues, a ellos les gusta campos con cierta dificultad, con dificultad importante y eso, pues, les satisface también a un practicante del golf. Sí, turismo golf, pues, para nosotros es muy importante porque es un clientel de alta calidad que viene porque tenemos hoteles en nuestra zona de 4 y 5 estrellas, que es muy importante, de otro nivel calidad de clientes que vienen. Y el golf, pues, el campo de golf Fuerteventura han celebrado, como sabemos, el Open de España en 2004, creo que fue, y es una cosa muy importante para el deporte de golf, pero tenemos dos campos ahora en nuestra zona para que puedan disfrutar. Y, bueno, y más ahora que los tiempos que corren, primeramente, tenemos la necesidad vital de activar toda nuestra actividad comercial, pero, por otro lado, hay un tema muy especial que es por lo que estamos aquí en el stand de Canarias, además participando y colaborando con ellos como socios de este evento en cierta medida. Y es la importancia que tiene para nosotros la activación de una demanda turística en aquellos destinos en los que estamos viajando desde mayo, me estoy refiriendo a los destinos internacionales. Desde mayo empezamos a volar a Marruecos, a las ciudades de Casablanca y a Gadir, intensificamos las frecuencias en Marrakech, también en el Ayun, y luego en septiembre empezamos a volar con Lipoa y Cabo Verde, hace tres semanas en Banjul. Con lo cual, todas estas nuevas rutas internacionales nos llevan a tener la necesidad de captar y activar demanda turística de gente de todos esos países que vengan a Canarias también como un destino alternativo del que ya tengan. En ese aspecto estamos empezando a trabajar ya en crear productos más específicos y más nichos de esas personas que pueden tener un interés muy especial en Canarias, más allá que sol y playa. Un ejemplo claro es el golf. Estamos haciendo actividades que fomenten el destino de Canarias como destinos alternativos de productos, uno de ellos del golf, y en ese sentido estamos creando precios, paquetes y condiciones de gente que pueda estar interesada por ese tipo de vacación, deporte combinado. El programa de esta semana ya ha llegado a su fin. Espero que os hayan sido provechosos los consejos y veros por aquí en la próxima semana. Ya sabéis, si tenéis cualquier duda, cualquier consejo, siempre en Twitter, en Oviduwe. Muchas gracias y hasta la próxima semana.